¿Qué relación existe entre la ex primera dama de México y la madre del cantante? Ahora, meses después de ese encuentro que Margie Arias, madre del intérprete de Felices los Cuatro, compartió en sus redes sociales algunos detalles de cómo surgió su amistad con la gaviota. Es algo bonito, nos conocimos en Europa y llevamos una comunicación chévere, reveló Margie en entrevista para el programa Suelta la Sopa de la Cadena Telemundo. Aunque algunos pensaron que aquel encuentro pudo haber sido una coincidencia, la mamá del colombiano aseguró que no es así, pues contó que no es la primera vez que sale con la actriz mexicana. Cuando tenemos la oportunidad de vernos, salimos y compartimos muchas cosas como mamás, hemos hablado muy bonito. Al ser cuestionada por el reportero sobre qué tienen en común, Margie está segura que el hecho de que ambas son madres de jóvenes es un factor en común que la ha unido aún más. Ella ya tiene sus hijas grandes entonces hemos enfocado más la amistad como en eso, explicó Margie, además, reconoció que le guarda una gran admiración a Angélica. Es una mujer que yo admiré toda la vida y es como, qué rico estar contigo, comentó. Fue en marzo que la mamá del ídolo colombiano sorprendió a muchos al compartir en su cuenta de Instagram algunas fotos junto a Angélica durante una salida a un restaurante de Miami. Con mi gaviota, escribió Margie al publicar una foto junto a la intérprete mexicana, haciendo referencia al famoso personaje al que dio vida la actriz en la telenovela Destilando Amor. En la imagen aparece Angélica Rivera con un look casual portando una chaqueta valentino sobre una blusa blanca con pantalón del mismo color. En este encuentro, no solo estuvo presente la mamá de Maluma, sino también su tía Judy Arias, quien es maestra de yoga de la actriz.